Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Mi nombre es John Levy, consultor y analista en marketing político y me da mucho gusto que como cada semana estés con nosotros en este Tu Espacio. Esta semana vamos a estar hablando de mentiras en las declaraciones juradas en República Dominicana. TikTok, WeChat podrían seguir descargándose en tiendas virtuales en los Estados Unidos. Marlene Martínez, autor intelectual del asesinato de Emily Peguero, sale en libertad pura y simple. Y en el tema de formación de esta semana quiero hablar sobre un post que tenemos en mi Instagram, sígueme como John Levy, que es el storytelling para aquellos marqueteros, para aquellos interesados en marketing político que nos siguen en nuestras redes sociales. Así que simplemente con esta introducción te digo, vamos al contenido. Mentiras en las declaraciones juradas de bienes en República Dominicana. Miren, por ley en República Dominicana, todos los que, todo el gobierno entrante, todos los funcionarios del gobierno y los salientes también, deben hacer una declaración jurada de bienes. ¿Para qué sirve esto? En teoría. En teoría esto sirve para que la fortuna de los políticos que entran a ocupar los puestos de dirigencia de la República Dominicana, ¿no? Tener una especie de control. ¿Y qué pasa? Esto en teoría es lo correcto, porque se debería saber cuánto tiene un político para cuando él salga del gobierno, no decir que entró con 100 y salió con 7.000. Pero en las declaraciones juradas de bienes este año en República Dominicana sale a relucir montos absurdos que los políticos supuestamente tienen. Y empezaré por el presidente. El presidente Luis Abinader sí es conocido, porque su familia tiene una fortuna en República Dominicana. Son inmigrantes de Líbano, si mal no me equivoco. Su papá se preocupó por cultivarse, buscar un bienestar y logró tener cementeras, logró tener universidad, logró tener inversiones en turismo. En República Dominicana su Producto Interno Bruto es altamente sustentado por el turismo. Pero lo que resalta de esto es que el presidente Luis Abinader él declaró 4.000 millones de pesos, señores. 4.000 millones de pesos. Lo que uno se pregunta de esto es que el propio Luis Abinader hace unos años fue a una entrevista de Univisión con Juan Ramos y en esta entrevista dijo una cantidad muy por debajo de lo que hoy, menos de 10 años después, está diciendo que posee. Si mal no recuerdo, y voy a dejar el link en la descripción de la entrevista, él declaró, él dijo que tenía aproximadamente, creo que eran 25 millones de dólares, algo así. No recuerdo bien, voy a buscar bien el dato, pero de todo modo te voy a dejar el video en la descripción para que tú mismo lo puedas contactar. Pero no solamente eso, también el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, reportó un patrimonio de 434 millones de pesos. Señores, 434 millones de pesos. Y otro que salta más a la vista es la declaración de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, que a mí en lo particular no me da 2 millones de pesos, su apariencia, cómo ella es, cómo se maneja, lo que he visto. Y esta señorita declara 100 millones de pesos, señores. Y uno se pregunta, ¿para qué estas personas tan exitosas tienen la necesidad de ir al gobierno para ayudar a la población? ¿Para qué? ¿Por qué? Con tanto supuesto dinero que poseen. ¿No sería mejor estas personas tener fundaciones, hacer donaciones, ayudar, aportar, y de ir al gobierno para qué entonces van a percibir un lujo, o lujos, para qué van a percibir sueldos y contratos? ¿Para qué? ¿Cuál es el interés? Entonces, uno entendería que gente que tiene este nivel económico no necesita de la política para. Pero ya vemos como gente con estos patrimonios, que en su momento ellos deberán explicar, pero lamentablemente en República Dominicana, no sé en tu país, no sé en México, no sé en Colombia, no sé en Venezuela, no sé en Argentina. Lamentablemente la mayoría de nuestros políticos van a servirse al Estado. Uno esperaría que fuera a servir a la ciudadanía, pero van a servirse. Y es lamentable este caso. Y lo que yo siempre voy a decir es, ¿por qué gente con tanto poder económico no simplemente busca otra manera de servir a la ciudadanía que no tenga que ser necesariamente desde la política? Hay tantos jóvenes preparados en República Dominicana, como lo puede haber en tu país, con deseos de servir, con deseos de superarse, de aportar, y no tienen acceso a estas posiciones del Estado donde podrían hacer un trabajo en pos de la ciudadanía. Y esta gente, eso es hasta indignante en cierto punto, porque en un país donde hay tantas carencias, yo no voy a estar en contra nunca de la superación personal. Yo estoy a favor de eso, incluso uno de los pilares de mi marca John Lady es la superación. Es instar a las personas, y más adelante te hablaré de esto, de cuando comienzo una conferencia de cómo hablo de la gente, de que se supere, de que logre cosas. Pero esto es absurdo en cierto punto, como hay gente que tiene tanto poder económico y va al Estado muchas veces a servirse, no necesariamente con la ministra, ni con el ministro de Agricultura, ni con el presidente Luis Abinader. Pero, señores, el dominicano ha perdido la capacidad de asombro ya, con estos funcionarios. Vuelvo y repito, no tiene que ser necesariamente el caso de estos funcionarios, pero se da una práctica. Muchos funcionarios conscientes de que van a ser, ¿cómo te digo?, cuestionados por la bonanza económica que van a tener después de salir de esas instituciones, pues esto muchas veces declaran una cantidad de dinero que no tienen realmente, no poseen realmente, para luego empatar, lograr esta bonanza económica absurda, burda, desde mi punto de vista. Y que no se le cuestione, ¿por qué? Porque ya yo me, como dicen por ahí, ya yo me cubrí. Ya yo hice una declaración jurada de bienes de 100 millones de pesos. Y aquí va mi propuesta. La declaración jurada de bienes no debería ser solamente en papel. ¿Tengo tanto en tal sitio? No, no. Porque si hasta yo, yo le vi un pendejo que no tienen que caerse muerto, pero por obra y gracia del Espíritu Santo llega a ocupar una posición en el Estado, yo declaro 50 millones de pesos, consciente de que me voy a buscar este dinero por ahí, por mi inmunidad. No, señora, no debería ser así. Debería haber otro mecanismo en donde la gente haya una especie de banco, una especie de asociación, donde los políticos tengan que poner su patrimonio y que eso sea de dominio público, porque las posiciones políticas son de dominio público. Es el Estado quien pone al político ahí. Entonces debería haber una cuenta, un fideicomienzo, llámalo como usted quiera, en donde esos políticos públicamente deben poner su patrimonio peso por peso ahí, que la gente puede entrar ahí, una entidad que no sea ni siquiera del gobierno, es más que no sea ni en República Dominicana, un banco en Caimán, por allá, pero que el pueblo tenga acceso a esa información y uno pueda constatar que realmente, efectivamente, ese ciudadano posee eso. Los bienes materiales, con fotos y con notarizado público, alguien que no pertenezca al Estado, porque yo veo que estas declaraciones son una burla simplemente. Yo no creo en una sola de esas declaraciones juradas y mucho menos en la de Kimberly Taveras, que me excusa. Yo no la conozco, no tengo el placer de conocerla. Tal vez la conozca algún día, esto no es de manera personal, esto es mi opinión, esto es lo que yo creo. Esto es lo que denuncia a la gente a través de las redes sociales. Yo no creo ni en un solo 1%, no solamente en de Luis Abinader, el presidente, que lo respeto mucho, pero estamos aquí para hablar la verdad. No solamente de ella, sino el de Kimberly. 100 millones de pesos. Señor, ustedes saben cuántos dominicanos no tienen 5 millones de pesos en un banco. Y esta jovencita dice, una joven que no llega a los 35 años de aquí, tiene 100 millones de pesos. Como dice popularmente en mi país, en mi campo, eso ni su mamá se lo cree. Pero ok, sigamos nosotros aquí de tontos creyendo cosas que resaltan a la luz, a la vista, de que no son ciertas, pero ahí vamos. TikTok y WeChat podría seguir descargándose en sitios de aplicaciones en los Estados Unidos. Esta es nuestra política, nuestra tema internacional. Miren, la magistrada Leo Vailer de California emitió una orden preliminar para bloquear la prohibición de las descargas de WeChat. WeChat es el chat chino, es el WhatsApp chino. China tiene una peculiaridad. Si usted no lo sabía, China es uno de los países más grandes del mundo con una de las poblaciones más grandes del mundo. Y estos a veces solamente necesitan popularizar algo en su país para que hacerse multimillonario. Pero con WeChat y con TikTok ha sucedido un fenómeno. Se ha hecho sumamente viral aquí en los Estados Unidos y América. La gente lo descarga mucho. Entonces, ¿qué pasa? La política de Donald Trump siempre ha ido en favor de los estadounidenses. No vemos eso mal. y lo que afirma el Servicio Secreto de los Estados Unidos y la administración Trump es que tanto WeChat como TikTok están siendo utilizados para espiar en los Estados Unidos. Por eso se han puesto una serie de restricciones para evitar esta situación. ¿Y qué ha hecho por ejemplo TikTok? Obama. Donald Trump con TikTok. Él ha pedido que primero la seguridad para poder operar en los Estados Unidos sea 100% segura. ¿Cómo? Asegurando que las nubes en donde se sube la información de los TikTok esté en los Estados Unidos y que sobre todo contribuyan con más de 5 mil millones de dólares a la educación en los Estados Unidos. Y miren uno de los argumentos que Trump hace. Hijos de funcionarios que son del Servicio Secreto de los Estados Unidos que trabajan en el Pentágono que trabajan en Hacienda que trabajan en instituciones vulnerables para los Estados Unidos utilizan estas redes sociales. Graban videos. Estas redes sociales tienen en su política de privacidad que casi nadie lee tienen apartados en donde especifican que ellos tienen acceso al micrófono y al micrófono de tu celular y a la cámara. O sea cualquier información sensitiva que puede estar en una de las casas de estos miembros de la CIA por ejemplo del FBI puede ser sustraída a través de estas aplicaciones porque usted firma un contrato en donde usted le da acceso incluso a tu ubicación lo que tienen iPhone lo que tienen Android lo que tienen celular inteligente han notado que hay veces que la aplicación te dice mira Instagram está utilizando tu posición está de acuerdo y tú le dices que sí pero hay aplicaciones que ni siquiera te lo piden que automáticamente tienen acceso a eso y aunque tú no lo crees lo que tú estás hablando cerca de tu celular puede ser escuchado hubo un caso aquí en los Estados Unidos donde un terrorista grabó y envió notas desde su celular y el servicio secreto le pide esa información a Apple la que en su momento se resistió por problemas de seguridad y privacidad de su cliente al final se dio porque estamos hablando de Estados Unidos pero sí señores nadie absolutamente nadie lee los contratos y los contratos están para eso toda esa información está hecha para eso para que usted no lee ese contrato tan largo pero usted dice que sí a una serie de restricciones y de concesiones a las compañías de celulares que usted no se da cuenta incluso uno de los acápites de los contratos de Apple dice que usted en realidad no es dueño del Apple del celular que usted compra este iPhone que yo compré no no es yo no soy dueño la dueña es Apple Apple me da acceso a una membresía de ese celular pero si mañana Apple le da el deseo de que él quiere este celular que yo utilizo tiene maneras legales de que yo le devuelva ese aparato entonces lo que Donald Trump demanda de TikTok y de WhatsApp es cierto en parte sí es cierto pero en parte no ¿por qué? porque las malas lenguas hablan de la tecnología 5G que viene actualmente que es con la que se va básicamente a gobernar el mundo es por lo que realmente Estados Unidos y China se están peleando y China a través de sus repetidores de posiciones que está haciendo no solamente aquí en Estados Unidos sino en el Caribe y allá mismo en China está tratando de posicionar torres para controlar la tecnología 5G y Estados Unidos se dio cuenta y está invirtiendo en eso también es un tema un poquito largo que ampliaré un poquito más adelante pero ahora mismo para que usted vea cómo son las leyes aquí en los Estados Unidos esta compañía falló a favor de Tik Tok y de Orko y de WeChat tal vez tiene que ver con el tema de que Tik Tok está asociada con Walmart y Orko pues son compañías estadounidenses pero para que usted vea lo que es la democracia en los Estados Unidos una jueza en California falló a favor de Tik Tok y de WeChat y estas aplicaciones podrán ser aún descargadas aquí en los Estados Unidos y utilizadas por las personas que así lo deseen hacia la democracia en este país recuerda que en el link de la descripción te vamos puedes ampliar mucho más esta información pasando a un tema social un tema que ha pasado en República Dominicana y quiero ser breve con esto es que anoche salió de la cárcel anoche no hace dos días y quiero quiero resaltar esto también miren este canal se trata de informar de analizar la política y hablar de lo que nos gusta el marketing político yo he tratado de hacerlo lo más sencillo lo más simple que sea posible para que por dos cosas primero yo soy profesional me gusta la profesionalidad pero cuando hago las cosas de comunicación trato de hacerlo lo más simple posible ¿para qué? para que cualquier persona tenga la oportunidad de hacerlo que no lo vea tan difícil porque un diseño escalable cuando usted no hace algo que sea fácil para los demás es difícil que usted multiplique ese modelo de negocio entonces a mí me gusta que la cosa que yo haga sea sencilla simple uno de los logos más caros de toda la historia te voy a dar una clase de publicidad ahora mismo uno de los logos más caros de toda la historia es el logo de Apple y te dirá ¿por qué? yo te voy a hacer un ejercicio simple que lo hacíamos en la universidad cierra los ojos y piensa en un logo por ejemplo en el logo de ¿cuál logo? en el de Starbucks cierra los ojos creo que todo en mi audiencia aquí la audiencia a mí es Millennial todos saben que es Starbucks aquí tú cierra los ojos y si yo te doy un pedazo de papel y un lápiz te apuesto mil dólares en que tú no dibujas a la perfección o cerca de la perfección o un 50% logo de Starbucks lo apuesto con quien sea o el de KFC con el Coronel Sanders pero si cierras los ojos y a un niño de 7 años el mismo ejercicio le damos un lápiz le damos un lápiz y un papel y que dibuja el logo de Apple le adivina qué va a pasar lo va a recordar de eso que se trata una buena marca ya sea marketing político ya sea a nivel de cliente a nivel de empresas lo que tú buscas es que tu logo tu marca sea reconocido que la gente automáticamente lo vea sepa que eres tú porque el posicionamiento es lo más importante esta compañía no vende medicina no vende productos que ayudan a la salud no vende bombas nucleares no vende tecnología vende un producto bebible en una lata y es una de las compañías que más invierte en publicidad para qué para posicionarse en la mente pero lo que ha hecho Coca-Cola y lo voy a ampliar y lo voy a ampliar un poquito más en el siguiente tema que es el storytelling Coca-Cola hace mucho descubrió algo que muchos políticos deberían aplicar a su campaña y que yo en asesorías de marketing marketing político y estrategia de redes sociales le digo a mis clientes tú tienes que conquistar al electorado conquistar a tus votantes a través de una historia a través de emociones a través de sentimientos Coca-Cola hace mucho que dejó de ser una compañía que vende refrescos Coca-Cola hace mucho que se convierte en una compañía que vende emociones este blanco que usted ve aquí con ese rojo que usted ve aquí usted lo ve todos los años en una época que se llama Navidad ¿sí? en un personaje que se llama Saint A. Claus o Santa Claus como se conoce en Latinoamérica o Papá Noel o Santiclo como se dice en República Dominicana no sé cómo se diga en la tuya en los comentarios déjame saber cómo se dice Santa en tu país y Saint A. Claus que es una invención de por allá de los países nórdicos en su inicio era azul con blanco pero Coca-Cola en un momento estoy hablando de Victoria Coca-Cola en un momento compró los derechos de este personaje de los trabajos de Estados Unidos si usted se fía todos los anuncios de Coca-Cola van en torno a eso a la familia a la Navidad a las emociones a conectar con la gente a nivel emocional ellos han tratado y se han convertido en un sentimiento en los cines cuando tú vas lo que tú ves un anuncio de Coca-Cola pero no cómprame Coca-Cola en ningún anuncio de Coca-Cola te dicen compro una Coca-Cola en descuento por tanto no te ponen un anuncio que conecta emocionalmente con ti y al final te muestran una Coca-Cola Coca-Cola te está diciendo que así es que tú te vas a sentir cuando tú te tomes una Coca-Cola y como el político es un producto como yo digo un producto que tiene sentimientos y valores un producto que camina tú quieres conectar pero me estoy adelantando tú quieres conectar esos sentimientos con tu electorado el político que Obama hoy por hoy si se lanza hoy le gana a Donald Trump porque eso tenía Obama obtuvo tiene conectó a nivel emocional con el electorado pero bueno quería que tú supieras esto miren Marlene Martínez salió en libertad en la casa de Rafael en Santiago esta fue condenada a dos años de cárcel por ser la autora intelectual del asesinato de Emily Peguero una jovencita menor de edad a la cual el hijo de esta señora un monstruo asesinó estando embarazada solamente porque salió embarazada Emily Peguero pagó con su vida al estar enamorada señores aquí van a estar mi editor aquí te va a estar poniendo aquí en este recuadro te va a estar poniendo imágenes de Emily Peguero y de esta señora de Marlene Martínez señores aquí hablamos de que una niña menor de edad embarazada la asesinaron y su único su único delito fue amar a este patán a este animal y el autor intelectual Marlene Martínez quien quien condió las grabaciones quien salió con una cara bien dura a los medios de comunicación pidiendo llamando a que esa jovencita apareciera a quien le prohibió a su hijo que esa muchacha estuviera embarazada porque era de una clase social muy baja la asesinaron practicándole un aborto señores la mataron amplían más esta noticia te voy a dejar unos links investiga más sobre esto señores y yo no le he hecho tanto la culpa a Marlene Martínez también a los padres de Emily porque en República Dominicana y eso me indigna muchos de los padres en zonas rurales y en las urbanas también animan a sus hijas a tener relaciones prematrimoniales con uno que tenga una posición social para que haga algo por ella señores tenemos que acabar con esto esa niña asesinada y el autor intelectual de este asesinato que es la madre una un ser despreciable va a salir en libertad y por eso que yo hablo de República Dominicana de la justicia selectiva hay unos infelices en mi país que caen presos porque sus hijos tenían hambre y hoy se robaron una gallina o un salami o entraron un pato y se robaron un racimo de guinero de banano a esos infelices le echan 20 años 30 años a veces ni juicios le pasan pero como esta señora es una dirigente de un partido importante el PRD en Santo Domingo una posición económica importante pagó y ya sale libre a dos años por ser la autora intelectual tal vez si ya no maquina con esa mente maquiavélica hace esto este señor Marlon Martínez su hijo se asesino nomás de esa niña señores como un perrito la mataron y le echaron en un saco y la botaron en un monte señores una niña embarazada estos temas me emocionan a mi yo mejor no voy a hablar más de temas porque me indigna mucho miren en el sabía de esta semana quiero hablar un poquito de lo que es el storytelling te invito a que entres a mi Instagram búscame como John Levy aquí te voy a dejar parte del post mi editor nuevamente te va a estar poniendo parte del post aquí pero para que lo leas completo también mi editor me va a estar ayudando con imágenes tanto de Pablo Iglesias y del 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 partido Podemos que voy a poner un ejemplo tengo un banner ahí del señor para que lo vean y vamos a hablar un poquito de storytelling entra a Instagram para que amplíen más sobre qué es el storytelling y de paso déjame tu opinión y sígueme como John Levy para que seamos nuestra meta son 10.000 seguidores estamos buscando 10.000 personas a las cuales podamos ayudar señores porque de esto se trata estamos ofreciéndoles contenido de valor tenemos una estructura nueva para eso vamos a estar ofreciendo unos cursos gratuitos y unos libros PDF gratuitos para todas esas personas que quieren incursionar en lo que es el marketing político de esta carrera tan linda la cual a mí me gusta la cual hago con todo cariño y estos contenidos están diseñados para eso para ayudar a todos esos políticos y a todos esos marketeros que se quieren constituir en asesores en marketing político en analista política pues vamos a estar ofreciendo las herramientas de JohnLevy.com que está ahora mismo en construcción va a haber cursos recursos oye una cosa increíble mucho mucho valor para ti para que te conviertas en eso que quieres ser bueno mire el storytelling es el arte de contar una historia para conectar con los usuarios lo que te estaba diciendo con Coca-Cola la gente jamás jamás mira tú te puedes pasar dos horas hablando y poniendo ejemplos y yo no recomiendo con una conferencia yo tengo conferencia dependiendo del público yo tengo conferencia de 15 20 30 minutos y 45 minutos no más y 45 minutos mucho tanto mis cursos para que entres a JohnLevy.com vamos a tener un curso gratuito cursos gratuitos para todos ustedes en los cursos que yo ofrezco yo me caracterizo porque yo no me lo sé todo a mí me hacen preguntas estudiantes me dicen cosas que yo me sorprendo que Einstein decía todos somos ignorantes solo que no todos ignoramos las mismas cosas yo puedo ser un experto en vehículo pero cuando viene a ver a hacer pasteles yo no sé un carajo entonces yo en hacer pasteles soy un ignorante hay un libro que se llama el conocimiento experto algo así yo lo leí soy sanguíneo soy malísimo para recordar los títulos también leí ese libro se llama Enriqueca su personalidad hay un libro que dice el conocimiento experto algo así que te dice que tú solamente tienes que buscar un nicho del mercado en donde tú eres donde te gusta donde te gusta y dedícate a eso hazte un experto en eso hay gente señores que le pagan hay un entrenador de perros hay un tipo que tiene un programa famosísimo en Discovery creo que es lo que hace entrenar perros hay muchachitos a mí me gusta yo hasta estoy pensando abrir un canal de juegos porque a mí me gusta jugar Call of Duty es mi hobby favorito este me acuerda mucho a House of Cards casi no veo serie pero vi esa serie si eres político te la recomiendo Kevin Spacey es uno de mis actores favoritos él es el protagonista de House of Cards y mira casualmente eso va de la mano con un video de reacción que voy a hacer de la comunidad LGTB en Santo Domingo te voy a invitar a que entres en mi Instagram que voy a hacer un video de reacción sobre la comunidad LGTB pero ok punto Kevin Spacey es el protagonista de esta serie te invito a que la veas entonces yo en mis conferencias siempre digo lo siguiente miren cada vez que yo comienzo una conferencia primero dándole gracias a Dios segundo lo que yo digo es lo siguiente en este público van a ver 100 200 50 30 porque yo doy el mismo discurso o sea mis conferencias yo las doy con el mismo amor con la misma preparación me preparo igual como que para hablar cuando yo hablo con un cliente yo estoy dando una mini conferencia yo me preparo igualito para un cliente para uno como para un auditorio con 100 200 300 400 500 mil personas yo me preparo igualito ustedes saben por qué porque si tú te acostumbras a eso prepararte a ese nivel no importa la cantidad de personas que haya tú vas a dar excelencia en lo que tú haces y yo me concentro en eso y realmente yo hablo para una persona no importa la cantidad de personas que hay en el auditorio yo hablo para una yo quiero yo quiero impactar en la vida de una persona a la vez una a la vez una a la vez una a la vez por los años que yo tengo en esta vida por favor ojalá Dios me dé 120 entonces van a ser de aquí a allá van a ser 120 personas y si esa persona una a la vez va cambiando una persona en el mundo pues habremos hecho un cambio significativo yo no aspiro a cambiar haciendo el golpe yo eso sí no quiero ir afectando de uno en mi conferencia yo siempre comienzo que van a ver gente hablando por el celular gente que se va a distraer pero yo le agradezco a esa persona que me va a poner atención la noche completa porque hay una cosita que yo voy a decir una incluso en estos audios si me estás escuchando en ebooks en itunes o en spotify porque estos podcast los subimos a spotify pero también ahora mismo estamos en youtube te pido que me dejes un comentario me dejes una valoración de 5 estrellas en los podcast para que sigamos creciendo esto sigue llegando a las personas bueno y me excedí se supone que un podcast bueno debe durar media hora pero 20 minutos pero yo me excedo voy a tratar de terminar ya pero que esto me gusta lo que hago me gusta el punto es que yo siempre cuando hago una locución siempre la hago para orientar a una persona entonces si yo encuentro en que cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar en un auditorio con una persona cambiar ayudar una sola vida yo voy a estar feliz les brown que uno de mis oradores motivacionales preferidos te oriento a que lo busques si no sabes inglés buscalo con sitio en youtube les brown dice y él lo dice en inglés él dice don't let the opinion of others become your reality never let the opinions of others become your reality tú nunca debes permitir que la opinión de los demás se vuelva tu realidad recuerda que esa es su opinión sobre ti más ese no eres tú esa es su opinión y está bien pero lo que ellos opinan y lo que tú eres es una cosa diferente entonces yo siempre esa palabrita esa esa palabrita me hizo oye fan de ese señor yo lo escucho cada vez que puedo entonces en mi conferencia déjame ir al punto para terminar en mi conferencia yo siempre trato de conectarme a nivel emocional con una persona yo quiero un seguidor a la vez yo quiero un follower a la vez yo estoy contentísimo señores 69 70 seguidores que yo tengo ahora mismo en mi canal de youtube un canal nuevo y yo me puse feliz a gay que yo le envié quien es que me ayuda con esto de los temas un profesional excelente me soporta porque yo soy imperativo soy sanguíneo yo a las 4 de la mañana estoy en eso a ese muchacho que darle un premio por aguantarme a mí señores es una persona a la vez que tú tienes que tocar yo me emociono grandísimo son 70 seguidores o sea para mí es un millón porque eso es como un niño señores eso es como un niño que tú lo ves crecer tú lo ves florecer tú le vas echando agua la vida debería ser así lo que tú quieras tú debes tener una meta y me voy a ir a la filosofía ahora uno de los errores de nosotros que va a aportar valor que es impidar señores la gente no sabe el valor que tiene tú construir la cosa desde cero y echándole todos los días un poquito de agua un poquito de sol mi mamá es una experta criando flores ella 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 cultiva flores mi mamá le habla a las flores le pasa paño le echa agua la pone en el sol la mueve señores cuando mi mamá se va de viaje a Italia por ejemplo viene aquí a Estados Unidos porque mi mamá vive en Santo Domingo pero tiene hijos tanto en Europa y aquí yo he visto como las flores se marean y se ponen tristes señores se ponen tristes las flores se ponen tristes porque no sienten la presencia de mi mamá pero cuando cuando esas flores ven a mi mamá florecen se multiplican se ponen bellísimas así mismo en un proyecto como este canal de YouTube miren ustedes no saben el esfuerzo que yo le pongo a esto la preparación que yo hago para esto y lo hago con amor y no lo hago para 100 mil 20 mil seguidores claro en un momento uno quiere eso esa es la meta pero yo me preparo para esa persona que tenga audiencia una que yo sé que va a hacer este video y que le va a gustar y que va a conectar yo hago este video para ti para ti que me estás viendo en YouTube que me estás escuchando en Spotify que me estás escuchando en iTunes que me estás escuchando yo hago este video para ti para ti yo lo quiero de uno en uno de uno en uno de uno en uno y lo único el único compromiso que yo quiero que tú tengas ya sea que tú eres marquetero ya sea que te gusta la política ya sea que simplemente tú estés aquí que llegaste aquí a este bosque quien sabe por qué lo que me gustaría si tú te vas a llevar hoy de mí como le digo a la gente de conectarse emocionalmente con el electorado es que esto que yo estoy diciendo hoy trata de multiplicarlo y trata todos los días de tocar a alguien de manera positiva allá afuera hay tanta gente que necesita cosas positivas allá hay tanta gente que simplemente necesita alguien hablando positivo en estos tiempos de COVID en estos tiempos de pandemia en estos tiempos que la vida es tan difícil a veces simplemente necesitamos a alguien que hable de manera positiva para nosotros prender esa luz en nuestra alma para llegar te lo digo yo que he pasado porque sea difícil pero que gracias a Dios lo ha dado avanzado pero ya son 35 minutos yo voy a tener que ponerle esto mira al micrófono porque eso pum 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 no son nada profesional ok para que se escuche mejor ahora no me gusta ponerlo pero ahí va esos pum 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 no son nada profesionales bueno el pum pum es el golpe de aire que se le da al micrófono cuando no hablas porque yo hablo a veces como que me estuvieran viendo y sé que hay gente en Spotify que no me está viendo miren te invito como te decía en la conferencia yo trato de conectar con mi con mi audiencia el político que logre conectarse a nivel emocional con los candidatos lleva a la delantera años después no es un buen ejemplo pero Hitler conectaba a nivel emocional con su electorado lo hacía y fue exitoso en eso y eso han tratado de multiplicarlo lo hizo Churchill también en 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 Inglaterra te quiero poner el ejemplo de Podemos un partido político español de izquierda dirigido por Pablo Iglesias Pablo Iglesias es un personaje muy pintoresco español un tipo con colita de caballo no viste de traje es de izquierda te voy a dejar el link en la descripción más adelante estaremos ampliando sobre él hay un canal muy bueno español se llama VisualPolitik te voy a dejar el link en la descripción vea ese canal busque este video que habla sobre las campañas electorales creo que de 2016 en España te voy a dejar el link pero ve y suscríbete se llama Podemos en el momento que lo escuche tú que eres marquetero que eres político que eres analista político que te gusta la política o que te gusta la comunicación te invito VisualPolitik te voy a dejar el link en la descripción ve coméntale y suscríbete a este canal ellos no me conocen yo solamente veo su video pero yo creo que lo bueno no hay que compartirlo entonces estas hacen una valoración de este póster que te van a estar poniendo aquí en este recuadro en esta parte de Pablo Iglesias en donde socialmente los pósters políticos son de un señor muy muy usted sabe muy pulcro muy muy serio muy y yo creo mucho en buscarle la forma al político en hacer nueva propuesta en poner las cosas de una perspectiva diferente y este póster boom este póster es de un político de izquierda la promesa principal de Podemos es convertir la indignación en cambio escuchen convertir la indignación que ciudadano no esté indignado por las políticas que toman su político en su país desde aquí desde Estados Unidos desde Cánada hasta Argentina que nos ha indignado por las decisiones que toman su político y esa es la la promesa principal de este partido por eso este póster un señor rodeado de personas es una foto que se ve que está tomado un ambiente natural no es una foto de estudios es una foto real si está bien cuidada si usted ve en la mano izquierda de él se ve una luz la luz de contrapicado se ve la luz frontal y la luz que va desde atrás o sea es una luz es una foto bien lograda pero aún así él está en primer plano aunque está con profundidad de campo la fotografía y difuminado son técnicas de fotografía que también nosotros asesoramos a los políticos en esos temas en los cursos en la asesoría que vamos a estar ofreciendo tenemos un paquete completo de todo esto unos servicios que te vamos a estar ofreciendo en yourlady.com y también señores también no me da vergüenza decirlo porque esto es a cotilla récord como se dice popularmente en la República Dominicana próximamente estoy discutiendo con Gaker la posibilidad de poner un Patreon en mi canal cosa para que si te gusta este contenido si te identificas conmigo me apoyes porque de verdad esto me gusta me he soltado muchas otras cosas muchos negocios por esto porque esto es lo que realmente me gusta es mi pasión y me gustaría que si tú disfrutes esto también nos apoyes con Patreon y nos ayude a crecer más porque la gente que trabaja conmigo le gusta lo que hace pero como dice Guazón if you're good at something never do it for free si tú eres bueno en algo nunca lo harás de gratis y esa gente hay que pagarle y yo mismo quiero subsidiar y eso así que si te suscribes a mi canal me das un like me comentas y también tienes la posibilidad de apoyarme hasta con un dólar en el precio te lo voy a agradecer no es una obligación también valoro mucho a la gente que está aquí que disfruta mi contenido gratis lo hago con esa intención no es un compromiso que tienes que hacer conmigo pero te lo agradecería mucho bueno el punto es que eso de convertir la indignación y este tipo de políticos son los que hacen falta y el storytelling tiene mucho que ver con eso con conectar con la gente te voy a dejar en la descripción de este post en mi Instagram para que vayas también de todo modo la descripción está en mi Instagram dale click y ve ve todo lo que tenemos allí y estas son las pautas para el storytelling voy a hacer un video de reacción que quiero que también estés bueno sin tiempo para más recuerda comentar suscribirte si eres nuevo por aquí esto es para los que están en YouTube si eres nuevo por favor suscríbete comenta si estás en iTunes en Evo o en Spotify dame like dame 5 estrellas para que este podcast llegue a muchas más personas tengamos un público mucho más amplio y sigamos creciendo no me quiero extender más señores 40 minutos es que me gusta esto lamentablemente yo siempre vengo con la meta de 20 minutos en el futuro trataré de que sea más breve pero disculpen de verdad espero lo disfrute y si no lo puedes escuchar de una entonces lo ves lo ves en varias sesiones pues yo sé que es mucho pero disculpa buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estés mi nombre es John Leiby analista y consultor en marketing político te doy muchas gracias por que estés conmigo como cada semana un abrazo y hasta pronto un abrazo